Y luego no olvidemos una cosa, el miedo es ateo, el miedo es ateo, porque el miedo se olvida, se olvida de que Dios está con nosotros en todo momento, el miedo se ha olvidado de un dato fundamental, que es que a Dios no se le escapa nada de la mano, el miedo se ha olvidado de que Dios quiere mi bien por encima de todo, y que cualquier cosa que me acontezca, Dios en ella me va a mostrar su amor y su misericordia, o sea, el miedo es ateo, esto es muy importante, y luego además el miedo es obsesionante, hay una expresión en la Sagrada Escritura que es impactante, dice, no les tengas miedo, que si no yo te meteré en miedo de ellos, o sea, como diciendo, ojo, o sea, el miedo, es que el miedo como tú des un paso para atrás, el miedo se hace más fuerte, si tú le cedes terreno al miedo, él te va a coger más terreno, en España hay un refrán, no sé si también se utilizará, en Perú dice, si le das la mano te coja el brazo, dice esa expresión, pues eso le pasa al miedo, como le des la mano te coja el brazo, y como te coja el brazo te coja ya el resto del cuerpo, que no, no se le puede ceder al miedo, primero porque es absurdo, irracional, y segundo porque es ateo, es ateo, luego yo creo que en eso tenemos que ser, y como digo, el sentido del humor es importante, es importante porque tiene esa capacidad de relativizar las cosas, que no supone irresponsabilidad, porque como digo, yo creo que sencillamente tenemos que obedecer a las normas que nos den, pero desde luego también un poco reírnos de los palos de ciego que damos, pues porque en fin, yo creo que ese punto es clave. No, no había reflexionado antes sobre el sentido del humor, porque a veces como que no, no cae bien, ¿no? Uno dice, bueno, hay tanto sufrimiento y quién va a estar para bromas, ¿no? Sí, pero sin embargo, sin embargo el sentido del humor, no sé si saben que el patrón del sentido del humor es Santo Tomás Moro. Bueno, Santo Tomás Moro era pues con ese carácter inglés que tienen un sentido del humor un poco así, ellos no son como los latinos, ¿no? Cuando hacen una broma, pues todavía llama más la atención por la forma tan seria o quizás no tan jovial como la forma latina, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos cómo fue el final de la vida de Santo Tomás Moro, que murió decapitado, ¿no? Decapitado pues por no someterse a Enrique VIII y con toda su ruptura con Roma, pues por el divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente el rey le condenó a la decapitación y además quiso dar un escarmiento y que su decapitación fuese en la plaza pública. Llegó el día de la decapitación y estaba todo Londres, ¿no? Allí presente en ese momento, pusieron un cadalso bien alto donde le iba a ser ejecutado. Llegó Tomás Moro y, claro, como era muy alto el cadalso, estaba ahí el verdugo y Tomás Moro le dijo al verdugo, por favor, me ayuda usted a subir, que para bajar ya me arreglaré yo solo, le dijo. Le dijo esa expresión en el momento en que le iban a decapitar, ¿no? Entonces, claro, se produjo ahí una carcajada entre toda la gente que había acudido a contemplar aquella ejecución. Una carcajada increíble que él hubiese tenido en ese momento la capacidad, el don de hacer una broma con su propia muerte, ¿no? Me ayuda usted a subir, que para bajar ya me arreglaré yo solo, ¿no? Enrique VIII se quedó totalmente descompuesto porque si llega a haber sabido que Tomás Moro iba a ser capaz de tener ese sentido del humor, claro, para rato lo ejecuta en público, pero que, claro, esa capacidad de tener humor en el momento de tu propia muerte supone un don de Dios, ¿no? Un don de Dios, que en el fondo es un poco reírnos de nosotros mismos, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Que reírse de los demás es sarcasmo, ¿eh? Reírse con los demás es amistad, ¿no? Pero reírse de uno mismo es virtud, reírse de uno mismo, ¿no? Yo creo que también en medio de estas, de estos miedos, de estas pandemias, un poco de reírse de nosotros mismos, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Porque si no acabamos, pues eso, desquiciaos, ¿eh? Desquiciaos. Yo creo que es importante. Que eso no quiere decir que seamos, que no cumplamos las normas, que no, no. Pero yo creo que ese sentido del humor es bueno, es sanador, sanador de la psicología y de las relaciones humanas. Porque las relaciones humanas también necesitan ese sentido del humor.